hola a mi gente que está el bienvenido bienvenida a este su canal recuerda suscríbase activa la campanita para que se mantengan al tanto del contenido que estoy subiendo acá pero family estoy tomando un pequeño recesito acá para hacer este vídeo como reflexión y como recomendación si tú quieres emprender hoy en día y no tienes idea prácticamente de qué hacer por dónde empezar mira muchas personas se interesan por el tema de youtube pero no empiezan porque no tienen por así decirlo las herramientas quizás si algunos de ustedes no está yo tengo aproximadamente como cuatro o cinco o seis vídeos atrás que la mayoría de vídeos lo he grabado todos con un celular verdad y lo he editado y lo subido a youtube todo por un celular porque quiero traerles este tema hoy de youtube básicamente es porque youtube es una forma de nosotros apalancarnos muy muy poderosa les cuento ahora mismo el momento de grabar este vídeo con este sería el número 16 aproximadamente yo he grabado en dos días ayer y hoy lo que va son las cinco de la tarde acá en este momento en república dominicana donde estoy y he grabado aproximadamente ya como 16 vídeos verdad con este pero lo demás lo he grabado en la computadora varios de esos vídeos son para un curso que viene próximamente no se desesperen y aproximadamente siete o ocho vídeos son para youtube resulta que yo en unos días voy a estar un poquito ocupado en un ejemplo el 14 de este mes de julio es mi cumpleaños le tengo una sorpresita yo cumpleaños pero le voy a dar un regalo a ustedes ok y ya de ese día en adelante tengo unas cuantas cositas reuniones que tengo que hacer con mi equipo y organizar unas cuantas cosas estoy muy ocupado en este mes y aparte de eso me voy unos días de vacaciones verdad para ustedes saben para poder estar un poquito más tranquilo y esos días no voy a no voy a poder estar subiendo contenido a youtube o no quiero porque quiero descansar por lo menos tres días y estar tranquilo aunque yo no me controlo a algo voy a subir ustedes verán que si el punto es que yo puedo en estos días apalancarme o sea de este esfuerzo que estoy haciendo en estos dos días y tener cinco o seis vídeos en youtube programados para que salgan automáticamente y en ese tiempo esos vídeos obviamente van a estar generando unos cuantos centavitos esto es lo que se llama ingreso pasivo solamente hacemos un esfuerzo y ese esfuerzo nos va a traer una recompensa recurrentemente sin nosotros estar presente entonces que lo que le quiero decir muchas personas me dicen un sello quiero iniciar en youtube tengo una idea de youtube quiero hacer esto quiero hacer lo otro pero no encuentro la idea no encuentro señores en youtube podemos hacer contenido siempre y cuando que sea entretenimiento o información en youtube funciona ok ahora mismo entretenimiento está funcionando más en ticto pero en el caso de monetizar ticto es un poco más complejo en latinoamérica se puede sí pero no vamos a hablar de ese tema ahora estamos hablando específicamente de youtube porque youtube es lo que conozco es también lo que a mí me ha dado bastante potencial si tú tienes algún servicio o producto o eres un negocio tienes que sí o sí crear contenido para youtube porque aparte de que te puedes apalancar mostrar lo que tú haces o lo que puede hacer tu producto tu servicio es algo que te puede estar trayendo recurrentemente clientes y ventas prácticamente en automático yo tengo algunos vídeos donde dejo enlaces de algunos algunas herramientas o algunos cursos que yo tengo y en ocasiones me llegan notificaciones de paypal y yo ni siquiera me acuerdo de que es entonces cuando reviso la descripción y esos recuerdos aunque eso es de un vídeo de un vídeo que yo subí a youtube en no sé cuántos meses o incluso años atrás y aún me genera obvio no todos los días no todos los meses pero de vez en cuando me entra alguna venta me entra alguna comisión de algún producto o algo o algo un curso que yo recomiendo en un vídeo entonces es algo muy interesante que si nosotros empezamos a tener disciplina crear contenido en youtube nos podemos apalancar y para mí es algo muy interesante que nosotros podamos estar en otro lugar incluso de vacaciones y seguir generando ingresos con youtube y así hay muchas formas más de hacer ingresos de manera pasiva pero eso era lo que quería compartir con ustedes en este momento llevo prácticamente dos días grabando bien lea duro y tengo 16 vídeos grabados que una parte para un curso que ese curso cuando se publique ya va a estar recibiendo recurrentemente ventas y fue un contenido que lo hice prácticamente en un día igual que youtube este contenido que va es que voy a estar subiendo programado para estos días que me van a ver mucho con este teacher ya ustedes saben que todos esos vídeos que van a estar saliendo fueron grabados en un solo día y esos días posiblemente yo esté de vacaciones o esté con mis hijos o esté en cualquier lugar menos creando contenido para youtube pero ya está creado y ya está programado y va a seguir generando centavitos poco a poco como decimos acá en dominicana grano a grano se llena la gallina el buche ok entonces con lo que le quiero dejar hoy es si te interesa youtube no busques excusa simplemente crea contenido con tu celular en este momento estoy grabando con un celular aquí tengo mi otro celular que estoy recibiendo algunas notificaciones y viendo algunos comentarios acá pero grabando con un celular incluso tengo ya como dos o tres semanas que he grabado bastante contenido y ha sido con un celular cuando ustedes se dan cuenta que a veces sale una la campanita aquí de suscripción eso es con el celular porque yo incluso lo edito ahí mismo en un editor en el celular y tiene esa animación que se la puedo colocar o sea podemos hacer un montón de cosas hoy con nuestro celular y específicamente contenido no sólo para youtube sino para redes sociales como ticto integran facebook me entiende un montón de cosas así que no te limites si tienes una idea si tienes un negocio si quieres emprender hazlo con vídeo hazlo con youtube porque ciertamente esto te puede traer muchos beneficios a mediano y largo plazo y sobre todo ingresos pasivos recurrentes ok yo soy jose y nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones vídeo número 16 grabado en dos días bye